Diario. Bueno, Tahir, buenos días para ti, para Venezuela y al pueblo de Venezuela que tanto lo queremos, lo amamos. Déjame decirte que es un grato honor que esta actividad se desarrolle en este Centro Médico Salud Integral, que lleva el nombre del doctor Salvador Allende. Respondiendo a tu pregunta, a nosotros diariamente oscilan entre 600 y 700 personas que acuden como pacientes. Como pacientes. Están los acompañantes también, o sea, que diariamente tocan el sistema nuestro en este Centro Médico. Debo decirte que su fundación hasta la actualidad han recibido atenciones médicas alrededor de 524.173 personas en nuestro Centro Médico. Y como decía la ministra, esto es un centro de salud integral en el cual hay un sede quirúrgico. Hemos realizado 7.280 intervenciones quirúrgicas. Ah, desde su creación hasta el día de hoy. Sí, sí, en los 5 años, 5 meses exactamente. Muchos de los pacientes, o algunos de ellos, están aquí presentes en el auditorio y le hemos salvado la vida a 1.852 personas. Aprovecho la oportunidad. No Sincroniño, ya.